Estamos muy contentos desde la Universidad de San Marcos de recibirlos en este evento, el noveno coloquio del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Estamos realmente emocionados, eso es bastante visible, por todo este gran esfuerzo que en conjunto hemos hecho con el FLAFEN y el CIFER, con la intención de traerles este evento académico. En primer lugar, para iniciar el programa de la inauguración, vamos a escuchar las palabras del profesor Jaime Villanueva, reto miembro del comité organizador de este coloquio. Adelante profesor Villanueva. Muchas gracias Carlos. Doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, director académico y de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora Rosemary Rizapatrón, secretaria del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, doctor Antonio Sirión, doctor Germán Vargas, amigos todos que nos acompañan acá. Dicen que no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor. Dicen que nuestro corazón tampoco conviene a los tiempos, que está lleno de temores, de lágrimas, como el de la calandria, como el de un toro grande al que se deshuella, que por eso es impertinente. Dicen que algunos doctores afirman eso de nosotros, doctores que se reproducen en nuestra misma tierra, que aquí engordan o que se vuelven amarillos. Que estén hablando pues, que estén cotorreando si eso les gusta. Este llamado a algunos doctores que el poeta nos hace debe interpelarnos acerca de la manera en que se suele hacer filosofía entre nosotros. He querido citar estos versos iniciales del inmortal poema de Arguedas en esta bienvenida para prevenirnos a nosotros mismos de la enorme responsabilidad que nos asiste al estar aquí congregados alrededor del movimiento filosófico más potente y fructífero que ha visto nacer el siglo pasado, la fenomenología. Fieles al legado de su fundador Edmund Husser, estamos aquí para expresar nuestro apego a las cosas mismas y siguiendo su dictum al principio de todos los principios de que partamos siempre de la intuición y nos mantengamos dentro de sus límites. Nuestro proceder es el de un viajero, solía decir Husser, pues nos ha sido dada la misión de describir antes que especular y siempre, lo sabemos bien, toda descripción es parcial e infinita. Está sujeta a los avatares de las vivencias, el cambio y el tiempo. Tenemos entonces que, como dice Langreve, luego del final de la metafísica, Husser proclama el propio fluir heracliteano como el tema filosófico por antonomasia, partiendo así poder demostrar el camino de la noche prohibido por Parmenides como el camino adecuado para la filosofía, como un retorno a los orígenes, es decir, a la ingenuidad de la vida. Abre también la posibilidad de pensar en otros tipos y modos de conocer como aquellos que se han denominado saberes periféricos, es decir, ese tipo de conocimiento localizado que se realiza desde los márgenes mismos de la cultura occidental y que no están dispuestos a ser considerados como lo exótico o como una mera curiosidad étnica. Por eso, este noveno coloque latinoamericano de fenomenología proclama la necesidad de practicar esta filosofía desde una perspectiva latinoamericana, es decir, con la vuelta a la doxa de nuestro mundo de la vida propio que abre la perspectiva de poder vincular, interactuar entre varios tipos de mundos, participando a cada uno su especialidad. Esto es, que ningún mundo de la vida se encuentre por encima de otro como poseyendo verdades definitivas ubicadas más allá de cualquier revisión intuitiva. La intención de nuestro coloquio es servir de voz a los que vivimos consagrados al cultivo de la fenomenología en nuestro continente, aproximando el método y la filosofía iniciada por Husser a nuestros propios motivos existenciales y más urgentes. Ya llevamos largos años cultivando la manera de pensar y es momento de salir del comentario y la exégesis tan necesarios para abordar de manera creativa y responsable los problemas que más nos acechan. Cargamos con la responsabilidad de la palabra y el pensamiento. Como decía el propio Husser, no podemos ceder ante el calzante. Es nuestro deber devolverle a la fenomenología y a la filosofía su palabra grave y profunda, aquella que señala el camino de la sabiduría y que no se rinde ante relativismo ni ante las modas que nos llenan de filosofías vacías. Los aquí presentes tenemos, decía, la responsabilidad de llevar con nosotros la voz de nuestros hermanos, largos siglos silenciados y acallados. Es momento que la fenomenología entre en contacto y diálogo con la sabiduría que puertan sus pueblos ancestrales. Queremos recoger el espíritu de colaboración y hermandad permanente que siempre ha caracterizado a nuestro círculo, dando espacio a todas las voces. Por eso mismo agradecemos a los miembros del Círculo Latinoamericano de Fenomenología la confianza depositada en nuestra universidad para organizar y recibirlos en su seno. San Marcos vio nacer la fenomenología en el Perú y ahora, en su edad madura, ha tenido el honor de organizar este coloquio para extender sus aportes a todos los rincones de nuestro continente, lo que supone empezar por el reconocimiento de la humanidad de todos cuantos habitamos este mundo plural y único a la vez. Pero también escuchar la voz de las culturas, como las ancestrales que pueblan nuestra América, que portan un saber milenario y que se presentan ahora mismo como una alternativa de cambio civilizatorio en una crítica al modelo imperante y que reivindica, por tanto, una nueva humanidad pensada desde la periferia de la cultura occidental, desde la postura de los condenados y excluidos de la tierra. Desde este lugar emancipatorio y liberador queremos darles la bienvenida a este, su coloquio, y a esta, su casa, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Damos pase a las palabras de la doctora Rosemary Rizopatrón de Lerner, secretaria del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Doctora, la palabra es suya. Muchas gracias, Carlos. Distinguidas autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de su Facultad de Letras y Ciencias Humanas, representadas por el doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, vicerector académico del pregrado. Señores miembros del comité organizador del noveno coloquio latinoamericano de fenomenología, amigas y amigos del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Agradezco la invitación de los organizadores para también dirigirles unas palabras en la inauguración del noveno coloquio de nuestro círculo en la prestigiosa y antigua Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada el 25 de julio de 1551. Acepto dicho honor como responsable de la Secretaría de nuestro Círculo en representación de todos sus miembros, ordinarios, colaboradores, asociados y adscritos, de sus coordinadores locales y de Antonio Sirión Quijano, colega y amigo responsable de la sede electrónica. El Perú conmemora este año el bicentenario de su independencia, por lo que los organizadores del coloquio asumieron la responsabilidad de su realización, vinculando expresamente el fecundo desarrollo que tiene la tradición fenomenológica en nuestro continente con los temas y reflexiones que emanan de nuestro mundo de la vida histórico, el latinoamericano. Gracias a la iniciativa y gestiones de sus organizadores, es para nosotros particularmente grato que el coloquio por fin se vuelva a realizar en la ciudad de Lima por segunda vez. En efecto, a inicios del año 2004, la Pontificia Universidad Católica, sede de la Secretaría, se responsabilizó del tercer coloquio latinoamericano de fenomenología que se realizó en el marco de dos congresos internacionales de filosofía, el decimoquinto interamericano y el segundo iberoamericano, replicando el contexto del primer coloquio que organizó Antonio Sirión Quijano en Puebla, el año 1999, en cuya ocasión, y antes de dar inicio al mismo, convocó a varios de sus participantes a fundar el Círculo Latinoamericano de Fenomenología en el Hotel Real de dicha ciudad. El círculo, pues, ha cumplido este año 22 años de fundación. La memoria que escribió y publicó en la revista franciscano de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, Antonio Sirión, el año 2000, no nos permitió olvidar que dicha fundación siguió el impulso originalmente dado por nuestro recordado Guillermo Hoyos Vázquez de Colombia. Seguramente también alentado desde Alemania por su entrañable amigo, Klaus Helm. Desde 1999, hemos celebrado de modo especial dos aniversarios en la Lía del Círculo. El coloquio que se celebró el 2009 en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo en su décimo aniversario y el que se celebró el 2019 en la Universidad de Puebla al lugar de su fundación en su vigésimo aniversario. Recordando brevemente algunos hitos de este largo recorrido de 22 años, destaquemos que fuimos diez los miembros fundadores en 1999, incluyendo a Roberto Walton que se hizo presente por carta, naciendo Clafén con seis sedes regionales, cada una con sus respectivos coordinadores, una secretaría y una sede electrónica en estrecha comunicación virtual gracias a esta última. Diez años después, la comunidad contaba ya con 228 miembros y 20 años después con 382, con 11 sedes regionales latinoamericanas, además de 49 miembros asociados pertenecientes a 14 países fuera de nuestra región, entre europeos, norteamericanos y asiáticos. Ciertamente, la creación del círculo no significó el inicio de la tradición fenomenológica latinoamericana. Como señalé en el artículo sobre América Latina en el Routledge Handbook of Phenomenology publicado este año, desde la primera mitad del siglo XX se vienen dando nuestra región exégesis, traducciones y la enseñanza de textos clásicos de autores así como investigaciones originales. Todos estamos de acuerdo que la tradición fenomenológica en general y por ende también en América Latina no puede ser caracterizada como un movimiento unitario. Sus frutos son diversos como formidablemente fértiles. Se comprendió inicialmente como un método o un modo sui generis de aproximarse a los problemas para más adelante someter a la noción misma de método a toda suerte de reflexiones críticas. Recorriendo los trabajos de los clásicos y sus seguidores permanece aún abierta la pregunta respecto de si hay un proyecto filosófico y un tipo distintivo e interrogación vinculado a todos los esfuerzos de los fenomenólogos. De modo que si bien la fenomenología nació históricamente como un movimiento dentro de encornados debates especialmente con diversas formas de naturalismos positivistas, neocantismos, filosofías de origen analítico, su desarrollo y discusiones posteriores continuaron de modo inmanente enfrentando entre sí los distintos trabajos y tendencias de los fenomenólogos. En todo caso estos debates externos e internos muestran la vitalidad de nuestra tradición ayer y hoy y cuán capaz todavía es de provocar debates y motivar la tarea del pensar. Dejando esas cuestiones abiertas personalmente creo que el aporte fundamental de la fenomenología es su método entendido en un sentido muy amplio como una aproximación radical a la cuestión del sentido desde el horizonte finito encarnado intersubjetivo dialogal e histórico de la experiencia humana. Con ello y en debate crítico con otras orientaciones filosóficas contemporáneas la aproximación fenomenológica ha mostrado ya su capacidad de desvelar dimensiones de problemas que otras tendencias filosóficas más reduccionistas han elegido excluir. El único sentido en que uno podría sostener que los debates metodológicos de la fenomenología son debates doctrinales es este no hay problema filosófico en un sentido universal y perennis que le sea ajeno excepto que todo lo aborda desde la peculiar perspectiva de las diversas experiencias primigenias desde las que se constituye todo valor y norma todo sentido y validación. En esta tradición nos hemos embarcado los latinoamericanos desde la década del 20 del siglo pasado y desde hace 22 años lo hacemos formalmente organizados hoy como en 1999 y a lo largo de este tiempo queremos reafirmar la fenomenología en conformidad con sus inspiraciones y motivos originales como eternos principiantes en una senda infinitamente abierta como una aproximación a problemas y temas reales a las cosas mismas sin los prejuicios usuales de las costumbres normas e ideas consagradas por las mayorías como una manera de ser auténticos sin dejar de prestar atención al sano y buen sentido común en los razonamientos y comportamientos arraigados en el mundo de la vida histórico infinito. Los organizadores han puesto mucho cariño y empeño en armar un programa variado y rico superando retos logísticos inéditos que se les plantea en esta difícil época aún dominada por la pandemia del COVID-19. una nueva y pujante generación está exitosamente haciéndose espacio permitiéndonos augurar que estas jornadas que se inician serán sin duda el preludio de una nueva era de realización personal y comunidad académica que no sólo verá logros teóricos sino en palabras de Husser que podrá adoptar y lo cito la figura de una vida ética de una vida en renovación nacida de la voluntad expresa de configurarse a sí misma como humanidad auténtica en el sentido de la razón práctica con voluntad pues de dar a su cultura la forma de una cultura auténticamente humana. Muchas gracias. Muchas gracias profesora. Ahora damos pase a las palabras un segundo perdón me he tenido la ahora damos pase a las palabras de nuestro vicerector de pregrado por favor doctor doctor Francisco escuchamos por favor muy buenos días todos los presentes y asistentes en nombre de la Universidad Nacional de Estado Marcos le doy la más cordial bienvenida a este momento coloque del círculo latinoamericano fenomenología de fenomenología para nuestra universidad en este país este encuentro marca un hito importante pues significa de alguna manera la vuelta de la fenomenología a su casa del terreno el retorno al impulso del origen como nos enseñó el maestro fundador de este movimiento que es la fenomenología implica el camino regresivo a la constitución de todo sentido de ser y validez hoy pues gracias a todos ustedes constatamos que la fenomenología latinoamericana no solo goza de una muy buena salud sino que está lista para labrar su propio camino para pensar sobre nosotros mismos tal como consigna el profesor Germán Vargas Guillén en el sugerente título de su obra como todos sabemos el fundamento último de la filosofía como autorresponsabilidad último es apodíptico porque según Husser en la difícil su testamento filosófico la filosofía coincide con la más profunda y universal comprensión de sí misma del ego filosofante como portador de la razón absoluta que viene a sí misma como aquel en que la razón en oscurecimiento en esclarecimiento en el movimiento de la tía afana comprensión de sí mismo si hay infinito progreso San Marcos fue durante largas décadas la casa de la fenomenología en el Perú nuestra tradición fenomenológica se inicia a fines de la década del 30 del siglo pasado de la mano del catedrático san martino a los puertos fernandinos que en 1937 publica una traducción original del prólogo de lógica formal y lógica tracental de Edmund Fusser en la revista Letras de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en ese mismo número de la revista publica también una traducción del artículo de Manuel Levinas sobre Edmund Fusser al año siguiente publica un artículo propio titulado el naturalismo frente a la fenomenología en el número 11 de la revista Letras donde dedica un análisis y debate con el artículo que Fusser publicara en la revista Logos en 1911 la filosofía como ciencia vigorosa en este artículo y estas traducciones queda inaugurada la fenomenología en el Perú como no podía ser de otra manera este nacimiento recoge la impronta de lo que ha sido la característica del cultivo de la filosofía en la Universidad de San Marcos el análisis riguroso y el debate y crítica que permiten extender los límites de la disciplina y ser creativos en el tratamiento de los problemas más allá de una mera cultivo de la ortodoxia en efecto la tradición filosófica en el Perú se constituye desde la Universidad de San Marcos hasta la década de los años 60 se puede apreciar un importante impulso editorial traducciones artículos libros tanto es así que en 1941 el profesor San Martino y para esa fecha presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía Luis Felipe Alarco dice quizás en ningún otro país de América Latina se perfile un movimiento filosófico de más honda vena que el que va trotando de la tierra nuestra esta sincera confección nos hace pensar en el extraordinario impulso que tuvo la filosofía en el Perú y de la filosofía no fuera ajena al contrario los imprecederos aportes de Francisco Miro Quezada y Augusto Salazar Bondi vienen a consolidar los estudios fenomenológicos en el Perú por eso ha sido una apuesta institucional en este coloquio lo puede organizar nuestra universidad con ello queremos dar el claro mensaje que estamos de vuelta para seguir trabajando y aportando comunitariamente en la tarea infinita de continuar con la labor iniciada hace más de un siglo por el filósofo Edmund Husser de él hemos aprendido bien de esta responsabilidad no es individual sino colectiva que lo que importa no son los nombres específicos sino el trabajo y la obra que puedan legar y que hayan contribuido a abrir nuevos caminos al pensar este coloquio es testimonio de ello de la vitalidad de la continuidad fenomenológica y de su convencimiento de que sólo se puede avanzar en una disciplina de manera conjunta y en permanente diálogo nuevamente con Husser en su antes mencionado artículo de Lobos afirmamos que surge si una humanidad peculiar y una profesión peculiar de vida correlativa con la creación de una nueva cultura el conocimiento filosófico del mundo origina no sólo estos peculiares resultados sino un comportamiento humano que repercute de inmediato en todo el resto de la vida práctica con todas sus exigencias y fines los fines de la tradición histórica en los cuales uno se educa y que son los que a partir de ahí rigen se forma una comunidad nueva y ferviente podríamos decir una comunidad de intereses puramente ideales entre los hombres que viven para la filosofía unidos en la dedicación de ideas que no sólo son útiles para todos sino que son idénticamente patrimonio de todos necesariamente se configura un obrar comunitario de índole particular el de trabajar los unos con los otros y los unos para los otros de ejercer una crítica constructiva en beneficio mutuo de la que emerge como un bien común la pura e incondicional vigencia de la verdad la universidad que represento es la más antigua del continente y la más gran importante del Perú anterior a la república en San Marcos hace poco más de 200 años nació el proyecto de la libertad y la emancipación nuestro país está festejando su bicentenario y nosotros hemos querido que este coloquio sea parte de este festejo pues un coloquio siempre es sinónimo de hermandad y unión de esfuerzos por ello nos invoco a que como reza la presentación de su programa esta sea una auténtica fiesta del pensamiento pues si la guía de la fenomenología como la de toda auténtica filosofía es la libertad no hay mejor ocasión para recordar todo el esfuerzo que significó lograr nuestra independencia propósito que sólo fue logrado de manera total cuando de todas partes de nuestra América tuvieron que venir a ser ya la independencia del continente Kunín y Ayacucho por ello celebramos también que vuestro coloquio haya decidido pensar las posibilidades de la fenomenología desde la perspectiva que nos incumbe que es la latinoamericana reivindicando nuestra hermosa y profunda lengua aproximando la fenomenología a nuestros problemas es decir como quería Husserl llenándola de vida desde nuestra cotidianidad es un acierto atreverse a salir de la comodidad del comentario para asumir la responsabilidad del pensar propio y auténtico así que cuando de la fenomenología se trata que como decía el gran maestro en nuestra universidad Francisco Miro Quesada la obra de los maestros muchas veces sólo llega a cristalizarse en la posterior elaboración de los discípulos y esto es lo que ha pasado en cierto respecto con la obra del creador de la fenomenología algo de estos días ustedes podrán corroborar hago votos porque este trabajo y esfuerzo despegado por todos ustedes brindan sus frutos y sirvan este coloquio para seguir fortaleciendo su comunidad y hermandad creo que cada uno de ustedes puede hacer suya las palabras de Dora y su patrón cuando dice es cierto también que son determinadas disposiciones personales innatas o adquiridas las que los lleva a un sentirse motivado por uno u otro filósofo en mi caso esta inclinación a releer a Husserl de distintos ángulos y obras así como de distintos interpretaciones algunas más amables otras más críticas luego de volverse recurrente a lo largo de los años se convirtió en vocación en este espíritu de verdadera y hermandad filosofía en un grato y verdadero honor para mí declarar a nombre de nuestra rectora de esta universidad Yerid Ramón Nauner declarar inaugurado el noveno coloquio latinoamericano de fenomenología muchas gracias Muchas gracias por sus palabras doctor Cabrera le agradecemos mucho su presencia y bueno como verá le brindamos también un aplauso a la distancia ya oficialmente inaugurado nuestro coloquio invitamos ahorita de inmediato a la primera mesa de homenaje del doctor Roberto Walton cuya moderación está a cargo del doctor Eduardo González Dipierro adelante doctor González Dipierro por favor tiramos las manos No yo estoy en las de ustedes muchas gracias gracias a todas y todos y gracias sobre todo a los organizadores por este esfuerzo que ya se ha señalado y una salutación cordial a todos los miembros de CLAFEN y quienes los acompañan de verdad que sé que siempre se dice esto pero en este caso de una manera muy enfática si considero que es realmente un privilegio un honor grandísimo inmenso poder moderar esta esta primera mesa que precisamente está consagrada a la reflexión el mejor homenaje que puede haber siempre es el ejercicio reflexivo del pensamiento de alguien y en este caso ese alguien es nada menos que Roberto Walton que apenas si requiere ningún tipo de presentación desde el punto de vista formal y a quien todos conocemos como ese gran referente de la fenomenología en América Latina precisamente el ejercicio de la fenomenología a nivel sí continental pero después trascendiendo todas las fronteras en nuestro propio ámbito pues la aportación de Roberto Walton como sabemos ha sido inmensa ya me refería un poco más adelante a ello para dar pie precisamente a esta presentación y voy a claro una de las cuestiones que precisamente me mueve a señalar y me conmueve señalar respecto a este asunto es que nos acompañan para esta presentación para esta reflexión sobre el pensamiento de Roberto Walton dos grandes amigos entrañables muy entrañables maestros antes que nada y grandes amigos que son Román Gravanaque y Germán Vargas Guillén bueno de acuerdo con el programa que tenemos nosotros aquí daría la palabra primero a Germán Vargas que como sabemos es pues un muy importante en el CLAFEN profesor en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia ha desarrollado una serie de trabajos muy importantes en diferentes direcciones derivadas de la fenomenología en el campo pedagógico de una manera sumamente eminente pero también en cuestiones de teorías cognitivas de inteligencia artificial etcétera y con quien últimamente hemos tenido una colaboración sumamente estrecha muy estrecha en seminarios que ha llevado a cabo él en Colombia en particular sobre el pensamiento de Ampantoska y bueno que cuenta con muchísimas publicaciones de diferente índole que bueno han contribuido también a enriquecer justamente este panorama latinoamericano fenomenológico Germán Vargas Guillén le doy en este momento la palabra y lo saludo con muchísimo afecto a la distancia y con una hora menos de diferencia en el uso horario muchas gracias por favor Germán muchas gracias Eduardo y un saludo para todos era impensable cuando se fundó el círculo que tuviéramos este tipo de reuniones vamos a ver cuando volvemos a estar de cuerpo presentes comienzo citando el tercer tomo de Roberto Huelto Husser afirma en una carta Arnold Metzger que el poderoso efecto del Nuevo Testamento sobre el joven de 23 años acabó en el impulso para encontrar por medio de una ciencia filosófica estricta el camino a Dios y una verdad y una vida verdadera quien nota aquí indica que la observación en esa observación Husser se refiere a una lectura efectuada como consecuencia de un regalo de su mentor Thomas Mazalik lo que pretendo en esta ponencia es entender entender lo mucho que me deslumbró el tercer tomo de la trilogía en fin lo que quiero es ver cómo se compatibilizan algunas de las tesis sobre Dios con los fundamentos expuestos en el primer tomo de la trilogía en fin pretendo establecer cómo la experiencia de Dios se compatibiliza o no al menos según mi leal saber y entender con la doble relación inmanencia y trascendencia fundacional de toda la fenomenología uno dos indicaciones exigen comprensión si se quiere llegar al núcleo de la fenomenología fenómeno por un lado y fenomenologizar por el otro mientras el primero da cuenta de un corte sincrónico algo así como un fotograma el segundo es la esfera de la diacronía una película por ese sentido solo se puede captar en el despliegue temporal la característica respectiva de uno y otro remite por igual a las estructuras de la nación el fenomeno es en sí mismo lo dado el fenomenologizar es la estructura de la constitución de lo que llega a darse o manifestarse el primero como quiera que sea es un índice objetivo o objetivado mientras el segundo es vivencia y estructura subjetiva se trata de que la subjetividad pueda ser entendida no solo en su dinamismo sino también en su potencia adora de sentido ahora bien si hay sujeto que fenomenologiza es precisamente porque hay objeto que aparece enfrente como algo contrapuesto al sujeto el objeto aparece en múltiples manifestaciones y o donaciones de sentido justamente por esta multiplicidad del aparecer es que el mundo lo que hay aparece en su condición y calidad de fenómeno el asunto incluso el problema de la fenomenología es que en efecto puede sentar ha sostenido afirma aquí y ahora doctrinas pero ellas están sujetas a la validez entonces el fenómeno implica un quien para quien el mundo cobra sentido y a su vez el fenomenologizar implica un algo o dato sobre el cual se despliega la función dadora de sentido la cosa misma de la fenomenología es el sentido precisamente porque ella en ella se halla entre lo meramente subjetivo y lo meramente objetivo y sin embargo el fenomenologizar no solo recae sobre la ley dada como correlato fáctico sino que puede elevarse por así decirlo o ascender hasta toda índole de efectos de saturación tanto como de excedencia sí es cierto que este fenomenologizar primaria o primeramente es relación con el polo fáctico pero hay fenómenos cuyo carácter es solo trascendencia entonces estos se dan solo como efectos de la excedencia o de la saturación son efectos de la excedencia los que en algún sentido remiten o pueden remitir al polo ilético fáctico son efectos de la saturación los que se emparenjan con el pictum una suerte de cuasi fenómeno que a su vez es cuasi de acción y sin embargo nos podemos atener a ellos como los ideales las expectativas los imaginarios colectivos de esta índole son fenómenos como Dios o también Dios como fenómeno bien es cierto que en excedencia como en saturación hay un papel determinante de la pasividad tanto una como otra obedecen se puede decir a leyes de estructura la construcción que deriva de la constitución comporta legal y formidad el caso es que se puede hablar y de hecho hablamos de Dios como el hombre infinitamente alejado entonces se puede decir que la idea misma de Dios se entronca con una perspectiva meramente antropológica no es que podamos decir quién es Dios fenomenológicamente sólo podemos llegar a decir qué experimentamos de la idea la imagen el telos de Dios como reducimos la pura fiblefáctica a nuestras posibilidades de experiencia también Dios queda reducido a esfera de propiedad toda teología está fundada en una antropología sea esta material o idéntica dos estructuralmente podemos decir hay fenomenología sí y sólo sí hay reducción esta reconducción a la esfera de propiedad comprende que la reducción es el desafío epistemológico de la fenomenología por supuesto en la reconducción mentada hay en todo caso un quién que la opera y algo sobre lo cual se opera o se lleva a cabo la reducción sin más el quién es el sujeto y más precisamente el yo que es tanto pre-yo como proto-yo y en todo caso tanto en aquel como en este hay ingredientes dimensiones grados y bacetas del darse mundano del mundo en esta operación que de hecho tiene o comparte dos poles entre quien reduce y lo reducido aparece lo más fundamental en cierto modo misterioso a saber la inmanencia pura absoluta de la conciencia y la trascendencia constitutiva constituyente e ingrediente de toda posibilidad de validez la experiencia radical del yo en su despliegue fenomenologizante mientras que el polo noemático la mundaneidad del mundo el darse el aparecer es lo fenomenologizado y por eso mismo la trascendencia absoluta solo de esta tenemos noticia en cuanto reducida a la esfera de propiedad en fin no cabe duda mundo hay más aún lo podemos llamar mundo uno filé noema podemos asumir su practicidad sin embargo lo que la fenomenología se propone es dar cuenta del sentido y este llega a ser porque en la primera y fundamental instancia es materia de la sensación y esta dimensión se puede decir es lo que ha sido sentido mediante la sensación este es el todo de ti que todavía en su singularidad al mismo tiempo es esto un referente pero también igualmente en su universalidad es algo válido oscuro indeterminado la tarea tanto del yo como de su reflexión es llegar a comprender con claridad qué hay cómo se da en fin cuál es su sentido esta claridad jamás es plena sólo es inicial indicativa y sin embargo es lo que se asienta como primera reducción de cierto modo porta el carácter de la protoimpulsividad y más radicalmente la estructura del primero de todos los instintos a saber del instinto de curiosidad se trata del gusto de estar cerca de las cosas es vamos a decirlo así la tendencia a acoger y al mismo tiempo rechazar lo que aparece en el campo de nuestra experiencia sensible así la acogida o el rechazo de lo que aparece en el campo de nuestra sensibilidad sólo puede llegar a sentido por la valicepción o percepción de valor esta no esta se nos ofrece antes de todo concepto de toda concepción todavía no se puede establecir si de suyo el concepto toma como base una percepción de valor o obedece a otra forma de proceder intelectual sea pues que la valicepción se funde o no eleidos su dimensión conceptual el mero y nudo vivir despliegue del yo en su temporalidad un oxímoron sea como quiera que se tome pasa por la estructura de la sensibilidad como fuente de sentido como si se dijera el sentir de los sentidos o también el sentido sentido aquí es donde acontece la inmanencia en el modo de sentir que reduce a esfera de propiedad lo trascendente a saber el mundo en cuanto fuente de sentido este es el asunto de la correlación la primordialidad del yo y simultáneamente la constitución del mundo sudarse como fuente absoluta de toda posibilidad de validez tres si la investigación fenomenológica parte de la génesis del yo se encuentra en la compleja relación entre la doble ocurrencia del yo y al mismo tiempo del proto yo el primero como condición de dación es un estrato de pasividad que siempre se ofrece como un trasfondo oscuro en cierto modo dado antes de toda reflexión explícita en el ámbito del transcurso de la experiencia corporal esto es impasividad en cambio el segundo es la primera manifestación de la actividad aunque esta no pueda ser plenamente explicitada precisamente porque al desplegarse en su actividad como operación siempre exceda su posibilidad de ser comprendida justamente porque en su actividad protooperante no cesa descubrir no puede captarse a sí mismo aquí es posible ver cómo se da una triple relación yo pre yo proto yo que se corresponde respectivamente con una unidad inamovible yo que retrotrae el pasado pre yo en la actividad tendencial que es de permanentemente en el futuro proto yo es una unidad inamovible esa es una unidad inamovible una suerte de éxtasis que estando en el tiempo parece evadirse o fugarse del mismo presente sin más yo pero este éxtasis se da entre el pasado pre yo y el futuro que se hunde permanentemente proto yo entonces lo que queda como residuo es y más la temporalidad sólo que esta que se diferencia de palmo a palmo de la vibración óntica exige un lugar de manifestación donde cobre el carácter de fenómeno este lugar es el yo un quien que puede constituir trascendentalmente la vibración el yo fenomenologiza lo que hay en su duración en la estructura de sentido que compone y comporta el ser el haber sido el poder llegar a ser ahora se puede entender la primacía y primordialidad de la pasividad es en esta que se ofrece en donación absoluta el haber sido como el poder llegar a ser a partir de ello se consolida la posibilidad de la actividad la que se abre en y como constitución trascendental ámbito del sentido todavía aquí es necesario volver la atención a la reducción quien la opera es el yo es a su vez quien la ejerce sobre la apertura tanto del pasado como del futuro la reducción es la capacidad de tornar inmanente lo que es pura y absoluta trascendencia este despliegue es asimismo la estructura del fenomenologizar absoluta hay estesis que puede moverse en el doble movimiento de la ficción que ejerce el mundo digamos sobre el sintiente pero que precisamente puede elearse o irse a motivación hundarse que abre el sentido más allá de cualquier rasgo de determinación la reducción es el ámbito del darse en el cual y por el cual lo trascendente se torna el momento inmanente es lo que garantiza la experiencia en primera persona pero al mismo tiempo ofrece la posibilidad de la validez el yo pues no es ámbito de sinistencia ni de insistencia si sin embargo es el de la notificación de los sentidos y esto igual donde los sentidos en pura pasividad se convierte en dimensión de experiencia trascendental de sentido que vale para quien lo ha vivido pero que es a sí mismo pero que a sí mismo tiene vocación de y para la comprensión intersubjetiva sin una vamos a decirlo así corriente anónima de experiencia pasiva es imposible que se soporte lo que aparece en la inmediatez de la experiencia consciente como sentido la pasividad es la vivencia del preyó vivencia preyóico también se puede llamar que tendencialmente se dirige a lo posible de la vivencia del protoyó la podemos llamar vivencia protoyóica una y otra vivencia configuran el horizonte de la experiencia de cada quien con su propia excepción y su perspectiva cuatro se puede formular la pregunta ¿qué es Dios? e igualmente retro preguntar ¿quién es Dios? se puede antes de cualquier intento de respuesta indicar que es una pregunta que se ha hecho demasiado pronto entonces se exige dar un rodeo en relación no solo con la posibilidad de la pregunta sino también sobre el alcance de la respuesta tenemos noticias de Dios por nuestros padres y ellos y nosotros tenemos noticias de él por la tradición desde luego la tradición que habla de Dios o acaso la tradición dentro de la cual Dios habla no es una sola todas las culturas monoteístas o no se reservan y aseguran desde ese privilegio no tenemos un acervo de conocimientos de las demás tradiciones religiosas semejantes a las que tenemos Gürsel Walton y muchos de los que practicamos la fenomenología de las tradiciones vetero y no neotestamentarias de manera que por brevedad ese es el Dios al que se alude en esta investigación en la investigación de Gürsel que a su vez sistematiza Walton que a su vez es la que intento comprenderlo al menos otear en esta ponencia Gürsel mismo nos dice que es Dios Gürsel mismo no dice que es Dios pero está implícitamente indicado que es el Dios de los profetas el que aprendió de la tradición día pero el que volvió a encontrar en ese libro la Biblia que le regalara su mentor Tomás Mazarin paradójicamente es un Dios revelado y simultáneamente es un Deus absconditus en las muy eruditas referencias que aporta Walton donde habla de este asunto se dice explícitamente que hay la tradición neotestamentaria verdad pero ¿cuál es esta? que indica o pone como telos de la historia se asume que el lector lo sabe que no se trata de una interpretación de la revelación sino de un acercamiento a esta verdad usemos la expresión de Decade a través de la luz natural de la razón esto es que el acercamiento a Dios a la verdad de lo que en verdad nos dice para poner nuestra experiencia personal y colectiva al amparo de la verdad de la historia es algo que a la manera como nos lo enseña Kant se tiene que desplegar dentro de los límites de la mera razón solo que toda la indagación tiene que hacerse desde la clara comprensión de lo que implica Dios como fenómeno o el fenómeno Dios bien es cierto que Dios dentro del marco descrito es uno final regresivo de la serie de las causas o causa encauzada así entonces también se puede decir Dios es alfa y dos al final tiende el final al que tiende en sí toda la vida personal y la vida con los otros la historia así entonces se puede afirmar Dios es omega y tres en el intento de dar con una fundación la fundamentación de la ética Dios hecho hombre encarnado es el paradigma de la caridad en materia de ética el Cristo es causa no se tiene pues que acudir a una consideración extra racional es en la razón misma donde y como Dios aparece como fenómeno según la reconstrucción que hace Walton de la posición de Huse lo que se quiere indagar en la fenomenología es el camino de acceso a la verdad a Dios como verdad al sentido de la vida fundada en Dios como verdad ahora bien lo que nos preguntamos es si al hacer esta indagación se mantiene el canon fenomenológico de la comprensión del fenómeno como lo dado del plano de la mera dación como campo de la investigación fenomenológica o si por el contrario se da un salto que implica la fe si se excede o más exactamente se desborda la propiedad de dación cada vez que se hace referencia a Dios es decir si se crea un plano de trascendencia completamente desligado del plano de inmanencia en fin si el intento implica un paso del pacto un altícton e incluso una subplantación del primero por el segundo quinto la ética exige un paso de la síntesis pasiva a la síntesis activa en la primera es donde ordinariamente habitamos si las exigencias de la reflexión esto es donde y cuando realizamos nuestra experiencia anónimamente en unas de habitualidades no sólo se configura una suerte de trasfondo que sirve de sustrato a todas y cada una de las actitudes y comportamientos que asumimos en el diario vivir ese trasfondo es el suelo de prejuicios preconcepciones modos de hacer y de ser que anónimamente son o operan como valores y actitudes ese trasfondo es el suelo de nuestra toma de decisiones en rigor tales prejuicios etcétera no son nuestros o creados por nosotros pero al mismo tiempo son la estructura de nuestra mismidad ese trasfondo es oscuro y sólo podemos comprenderlo en la medida en que de él obtenemos grados de claridad es se puede decir un inconsciente fenomenológico tiene una historia se articula en temporalidad como historicidad en la experiencia intersubjetiva en la familia la comunidad el barrio la ciudad el país la nación el estado etcétera en ese sentido ese trasfondo de pasividad no es nuestro no nos pertenece y sin embargo nos constituye es un repositorio para nuestras decisiones e incluso para las reacciones espontáneas en el sentido naturales que vamos tomando a cada paso el suelo de la actitud natural es el mismo de la cinta dispasiva un fluir anónimo en el que las cosas son asumidas irreflexivamente y sin embargo operan tienen su lugar su sentido su ser al cual atenernos aunque puede ser permanentemente puesta en cuestión crea un suelo de lo sobreentendido que es suficientemente sólido para podernos atener a lo que hay mientras lo sobreentendido opera sin conflicto no es necesario volverse contra ese trasfondo funciona y con eso basta para nuestras operaciones cotidianas el suelo de lo sobreentendido es estructuralmente intersubjetivo mientras opera como unidad de sentido se sostiene como habitualidad son los gestos de aprobación o de rechazo que conforman un aire de familia son las formas de convivencia incluso los niveles de violencia que se aceptan tanto en el núcleo familiar como en las actividades comunitarias sociales políticas culturales este trasfondo es dinámico cambia de una época a otra de una comunidad a otra tiene su historia y por eso mismo es modificable los cambios que se operan en él son tanto espontáneos como efecto de las intervenciones deliberadas explícitamente reflexivas cuando este trasfondo se pone en cuestión se cambia de actitud es el paso a la actitud reflexiva se pondera en la nueva actitud el sentido la validez el alcance la posibilidad de lo que se daba por verdad y en especial como comúnmente entendido la actitud reflexiva es una suerte de conocimiento cuya propiedad es el reconocimiento lo mismo se vuelve problemático se pondera se reestructura la actitud reflexiva es igualmente un suelo solo que este es el de la incertidumbre el de la falta de plena claridad el del horizonte de posibilidad lo mismo se vuelve materia de alteración de alternativa de alteridad en fin lo mismo se torna otro desde luego la imaginación la fantasía el recuerdo son gradientes de la actitud reflexiva lo mismo en principio plena dación se torna cuasi dación y por eso cuasi dato entonces lo posible no es ni verdadero ni falso pero puede llegar a serlo la dación posible o plausible puede ser planificada llevada a evidencia los gradientes de valor pueden ser establecidos en grados de claridad en escala la reflexión en cuanto cambio de actitud no solo exige un extrañamiento del sí mismo con respecto a su sistema de habitualidades igualmente es un extrañamiento con respecto a todo lo que se daba por cierto de certidumbre de los otros de lo otro es ese extrañamiento el que funda el cuidado la posibilidad y la perspectiva de la ética y solo este cambio de actitud no tiene todavía una orientación o un pleno sentido de validez solo ofrece indicios indicaciones horizontes la ética pues no es un campo de indecisión más que la ética pues es un campo de indecisión más que de regulación estricta o normatividad establecida entonces lo dado como conducta y como comportamiento es el campo de la moral de los modos de vida de lo consuetudinario de los acuerdos pasiva y activamente configurados el campo y la apertura de la indecisión es la garantía de la posibilidad de las normas trascendentales de la razón de la reflexión que conduce a ella de la apertura a la infinitud del sentido si hay un reclamo de lo alto de lo absolutamente otro de una humanidad universal y total es porque están dados como horizonte infinito como posibilidad en el libre variar de las fantasías la fantasía de lo posible en relación con el otro con nosotros con nuestra mutua relación es el campo de la ética así entonces por antonomasia la ética es trascendental no puede ser de otro modo el cambio de la moral que es conceptuinaria de comienzo a fin nace crece se reproduce y muere en la mundanalidad de la experiencia de los acuerdos obtenidos estos son pro temporeador provisionales temporales la fenomenología se mueve entre el contextualismo de la mundanalidad a la que también podemos llamar de trascendentalización de la ética que en rigor es moral el modo de ser el modo de hacer la costumbre la moral fenomenológica es la descripción de este campo de habitualidades que permite vivir con nosotros es el campo mismo de la de trascendentalización de la ética la moral es la vuelta al mundo de la vida tal y como lo vivimos como lo como nos entendemos o discrepamos en él en el que se requiere sostener una interacción con los otros como nuestra condición de posibilidad para ser y estar en el mundo la ética trascendental o fenomenológica tiene como una de sus exigencias el paso de la descripción fenomenológica de las habitualidades morales estas son usos costumbres sentimientos morales relativos al bien y el mal modos de reaccionar gestos ritos mitos sobre la base de estas habitualidades es posible poner en cuestión lo comúnmente entendido solo desde esta puesta en cuestión se puede pasar de lo relativo de las habitualidades a los valores y las actitudes que valen para uno y valen para todos estos son los campos de la pura inmanencia fenomenológica de la inmanencia de la conciencia de la inmanencia del sentido la validez de los valores y de las actitudes no depende ni mucho menos de la relatividad de los acuerdos sean interpersonales familiares sociales políticos culturales o históricos la validez de los valores y actitudes solo depende de la razón de la reflexión filosófica radical de la mera razón filosófica esta validez solo se consolida en y como normas trascendentales de la razón si estas normas llegan a tener algunos niveles de implicación en la experiencia entonces se transforman en moral se tornan constitucionarias su validez empieza a ser contextual y situacional entonces se requiere una y otra vez que se vuelva a reemprender la reflexión ética trascendental se puede entonces comprender que la ética es fuente de inspiración de la moral que esta haya sus motivos trascendentales en aquella pero a su turno la ética elabora y toma como punto de partida la relatividad de los fenómenos y de los acuerdos morales para llevar a cabo su tarea de reflexión trascendental se puede se puede ver en términos de la correlación que la ética trascendental fenomenológica tiene a la vista el problema de la validez de las normas trascendentales de la razón que guían o pueden guiar el comportamiento tanto personal como colectivo entre tanto la moral fenomenológica tiene como cosa misma de la investigación las habitualidades en fin las conductas y los comportamientos se trata pues de dos polos ética normales normas trascendentales de la razón y moral habitualidades conductas comportamientos la vuelta a la de trascendentalización se logra al estudiar la vida de las personas y los colectivos como una materia de hechos que requiere la dilucidación de sentido las normas trascendentales son la consolidación de la reflexión la superación de todos los puntos meramente enfíricos y relativistas seis concluyo poniendo el acento en la pregunta que me ha suscitado la lectura de la trilogía al último tomo entre lo personal lo considero una auténtica joya de eso hablé en lo que omití al comienzo y me lleva la pregunta se nos da Dios como fenómeno o antes bien llegamos a constituir a Dios mediante actos ponentes de excedencia y saturación como fenómeno la cuestión es para formularla hoy a nuestro querido roberto walton pero también para que nosotros como lectores podamos comprender la cuestión y el mapa con el que walton ha armado el rompecabezas de la fenomenología es una pregunta que nos lleva a establecer a entender a comprender la necesidad de Dios en la fenomenología en la fenomenología de Husser claro de walton de nosotros de todos bien es cierto que la mera razón exige la idea de Dios que esta permite comprender tanto el origen alfa como el fin de la experiencia personal y colectiva del mundo omega que es la fuente de reflexión de la validez del comportamiento moral y del sentido de la experiencia ética al cabo Dios nos ha sido inoculado en la evidencia del peyó en facilidad antes de toda consideración reflexiva e igualmente Dios emerge por la decisión reflexiva de comprensión del sentido desplegada como horizonte del protoyó que una y otra vez atentiva y reflexivamente el yo despliega sentido y fundamentación radical al considerar tanto su trascendencia como la trascendencia del mundo y sin embargo queda en vilo en tensión las complejas relaciones existentes entre fe y razón como si la primera solo hablara de la exigencia de la idea mientras la segunda nos lanzara una experiencia personal de la presencia de Dios en la historia y por contera como si la fenomenología fuera mera teología racional o teodicea de hecho en la parte que omití indico que según mi interpretación esta trilogía es a su vez un tratado de teodicea o como si la fenomenología fuera tan solo los legómenos de la caridad de la adoración y al cabo de la revelación en fin queda como cuestión si la práctica rigurosa de la fenomenología como doctrina y como método exige la aceptación de un presupuesto de revelación o si por el contrario la práctica misma de la fenomenología exige el reclamo absoluto de la absoluta inmanencia de la conciencia de la donación plena de la plenitud del ver y en consecuencia habría que abandonar esta aspiración de compatibilidad de la razón y la revelación muchas gracias muchísimas gracias a Germán Vargas por su muy interesante aportación su presentación que me parece pues de un alcance sumamente grande además un esfuerzo de síntesis preclara porque se trata aquí nada menos que de una buena parte del pensamiento maduro de Roberto Walton que se expresa en la trilogía como sabemos y que bueno da cuenta de una serie de elementos que dan que pensar que es lo más importante muchísimas gracias por la aportación voy a proceder entonces a volver a presentar brevemente a a Luzia Banaje que es profesor en la profesor investigador en la Ponteviso Universidad Católica de Argentina que ha trabajado en diferentes filones de la fenomenología tiene una gran cantidad de publicación de artículos juzardiano en diferentes registros como les decía y que bueno pues con el que hemos tenido también una relación muy estrecha de trabajo y de amistad también personal quiero decirlo y simplemente le voy a ceder la palabra al querido colega y amigo Luis Román Rabanake para que continúe con su para que continuemos con esta presentación de la reflexión sobre el pensamiento de Roberto Walton por favor Luis bueno muchas gracias Eduardo es un gusto oírte es un gusto oírlos y estar de alguna manera con todos ustedes de nuevo en este evento tan especial y para mí es un doble honor esta presentación a un lado que me hayan invitado especialmente a este homenaje a Roberto y por otro lado que el homenaje sea Roberto son dos honores conjuntos paso a a la lectura de lo que tenía que haber preparado que es una reseña de algunos aspectos que involucran dos de los tres tomos de la trilogía y tal vez algunas cosas anteriores de Roberto el título es demasiado ambicioso ya lo advierto historia, cultura y teleología en la obra de Roberto pero trataré de hacerlo posible Robert Barton llamó a su monumental tratado anatomía de la melancolía Roberto de Walton podría haber titulado su reciente trilogía anatomía de la horizonticidad hasta donde alcanza mi conocimiento si se exceptúa el libro de Saulius que me usas es la primera obra que analiza la noción de horizonte en forma exhaustiva y no solo en la lengua castellana sino en toda la tradición de la fenomenología puede decirse que a pesar de las indicaciones de Landgreve y de Levinas sobre su capital importancia las discusiones sobre la fenomenología de Husser le dedicaron escasa atención al horizonte en comparación con temas tales como la subjetividad trascendental la crítica al idealismo la ecología y muchos otros más el trabajo de Roberto es extraordinario en primer término porque proporciona un cuadro completo de las dimensiones formas y niveles en las que se despliega la estanticidad en segundo lugar y como condición de lo anterior porque reconstruye y construye una trama altamente compleja a la que desmadeja con soltura y explica con asombrosa claridad tercero porque la noción de horizonte a diferencia por ejemplo del noema o del mundo de la vida no recibe un tratamiento sistemático en ningún texto canónico sino que se encuentra diseminada por todo el corpus userriano y en particular por los manuscritos de trabajo y en cuarto porque a todo lo dicho se suma la rica discusión que Roberto sostiene con otras posiciones filosóficas en particular con las figuras más prominentes de la propia fenomenología post-userriana y por la profusión de puentes que ha atendido entre muchos puntos de vista tradicionalmente enfrentados visto en forma panorámica la tarea emprendida por Roberto con relación a la obra de Husser podría compararse a la actividad de un historiador o mejor de un arqueólogo que reconstruye y vivifica un monumento antiguo del cual solo se poseen fragmentos dispersos y una vaga idea de su aspecto de conjunto las investigaciones que cristalizan en esta trilogía son el resultado de una prolongada labor reflexiva de lectura rastreo sistemático selección comprensión y elaboración pero también reconstrucción y como dije incluso construcción de una trama de sentido muy densa una parte importante de ella proviene de manuscritos tardíos y cabe aclarar todas las traducciones de fragmentos de estos textos en los tres tomos han sido realizadas por Roberto este dato es relevante porque la trilogía ha de contribuir también a incorporar y previsiblemente a fijar para el lenguaje técnico de la fenomenología en castellano términos y expresiones que no han sido traducidos con anterioridad el tema principal que recorre estos trabajos es como dijimos la noción de horizonte Roberto ha concentrado sus esfuerzos para dar forma consolidar y explicitar al menos estas tesis centrales uno la horizonticidad es un elemento central en la experiencia de mundo que frente a su caracterización inicial en el nivel del análisis estático como potencialidad e indeterminación determinable exhibe en niveles de análisis superiores un ordenamiento o estratificación compleja organizada en torno a una dimensión vertical de ensamble entre niveles y otra horizontal de entramado dentro de cada nivel segundo en dicha estructuración se advierte un doble proceso de creciente concreción o progresivo poner en juego y de abstracción o desestratificación regresiva así entendido el horizonte proporciona el hilo conductor para mostrar la convergencia entre las variadas manifestaciones de la fenomenología poscuserleal quisiera mencionar muy brevemente dos núcleos principales en torno a los cuales se despliegan estas especies uno de ellos concierne a los cinco niveles en los que puede desarrollarse el análisis intencional los dos primeros corresponden a la egología y se refieren a la fenomenología estática y la fenomenología genética egológica los tres restantes a la fenomenología genética no egológica y conciernen a la protohistoria la historicidad y la historicidad segunda o racional a las que me voy a referir más adelante a su vez la intencionalidad se presenta en seis temas o dimensiones fundamentales subjetividad temporalidad intersubjetividad actos objetividad y mundanidad cada una de ellas muestra rasgos diferentes de acuerdo con el nivel de análisis intencional en la que se aborda el otro núcleo concierne al problema de la mundanidad desplegado en tres nociones centrales que aparecen en el volumen 39 de Husserliana la unicidad la unidad y la armonía temporal del mundo en su reseña crítica de este tomo Roberto introduce la cuestión del mundo a partir de la experiencia del horizonte de las cosas y siguiendo el ordenamiento de los textos avanza en una caracterización que se despliega en una secuencia de temas agrupados en diez títulos principales y que culmina mostrando la interrelación entre ellos en función de las tres nociones mencionadas su articulación es posible sobre la base del contraste y la complementación recíproca entre el carácter de sustracción que presenta la latencia del mundo como horizonte universal y el carácter de tematización que ofrece la patencia del mundo como objetivación o representación proyectiva y arroja como resultado tres pares de caracterizaciones el primer par se refiere a la unicidad del mundo y contrasta el mundo como horizonte universal y su tematización en una representación del mundo el segundo subraya la esencial unidad del mundo y lo presenta como una totalidad vinculada por una forma el tercero se centra en la estructura temporal de la horizonticidad y exhibe al mundo como suelo que es el resultado de las experiencias pasadas y sostén de las modalizaciones presentes y como idea que está abierta a la experiencia futura del mundo todas estas articulaciones confluyen en la triada editada por Aula de Humanidades donde son sistematizadas a la vez que profundizadas el primer tomo intencionalidad y horizonticidad se ocupa fundamentalmente de explicitar la estructuración del horizonte en relación con las dimensiones de la razón tanto donadora de sentido como donadora de derecho el segundo horizonticidad e historicidad expone la estratificación en tres niveles de la historia y su vinculación con las ciencias del espíritu y el tercero historicidad y metahistoria ahonda como ya lo explicitó Germán en las cuestiones de la teología y la teleología jusserleales no me voy a ocupar precisamente aquí del tercero del primero quisiera hacer una reseña muy breve y me gustaría centrarme en la primera parte del segundo consagrada a la cuestión de la historicidad el primer volumen muestra una gran minuciosidad y claridad la multiplicidad de papeles que juegan los horizontes en las diversas instancias que componen la intencionalidad y lo hace en función de dos motivos centrales su carácter trascendental y su sentido unitario que se despiega a partir de una serie de oposiciones y del entramado que configuran la horizonticidad se constata en la percepción y también en sus modificaciones atraviesa la correlación estática entre acto y objeto y se sumerge en las profundidades genéticas del yo del curso de conciencia y de los correlatos noemáticos para emerger nuevamente en las estratificaciones de la intersubjetividad notables notables por su rigor y por las dificultades que ofrece el tema son los análisis en torno a los horizontes temporales en las dos dimensiones de la génesis egológica así como la detallada explicitación de los horizontes inherentes a la corporalidad y a la empatía en relación con esta última Roberto ilumina también algunos temas poco frecuentados por la exégesis como la protoempatía o la constitución en el modo del como si de los mundos anteriores a la conciencia incluyendo los dinosaurios y los cuerpos astronómicos horizonte e historicidad por su parte el segundo volumen se articula en cuatro grandes partes la primera se refiere a los niveles de la historia la segunda a sus productos la tercera a críticas y variaciones y la cuarta a la conexión entre la historia y la racionalidad mientras que el primer volumen se focaliza en la aparición de la noción de horizonte para luego examinar las diversas manifestaciones de la intencionalidad y del papel que cumple el horizonte en ellas en un análisis que podríamos llamar por lo menos en lo fundamental eidético-estático este segundo volumen se aboca de lleno a considerar las dimensiones temporales asociadas a la intencionalidad de horizonte en un análisis que va del genético al generativo y que corresponde a la constitución de la historia en la primera parte Roberto reconstruye magistralmente los elementos que conforman la concepción Husserliana de la historia para ello conviene recordar el uso que hace Husserl de la metáfora geológica de la estratificación a la que hemos aludido más esta receta de acuerdo con el sentido mismo del término la constitución implica una construcción progresiva un aufbau del correlato en grados o niveles desde un punto de vista noemático esto querría decir que toda unidad objetiva ya dada puede entrar como elemento en una nueva multiplicidad cuyo resultado es una nueva unidad de nivel superior ahora bien con referencia a la historia Roberto deslinda tres grandes niveles estratificados el primero corresponde a las estructuras eidéticas que configuran las condiciones de posibilidad de la historia es decir aquella matriz básica en la que se fundan todas las instancias unteriores como sus impresiones complicaciones y diversificaciones Husserl ha denominado a este nivel protohistoria o protohistoricidad aquí se presentan tres elementos la tierra la protogeneratividad y el mundo familiar la tierra es cito la morada de nuestra historia y Husserl empleando la imagen bíblica la caracteriza como protoarca sobre la tierra que es hogar punto de referencia para todo movimiento y reposo y base para la actividad humana se despliega la sucesión periódica de las generaciones del mismo modo que la historia de cada yo individual está determinada por un horizonte de sedimentación su inserción en la intersubjetividad generativa posee un análogo de la habitualidad como herencia de sentido en forma de una tradición que configura habitualidades sociales y una memoria colectiva Husserl habla de una unicidad generativa de la humanidad a la que asocia con los instintos por lo menos con los instintos originarios y señala otros dos rasgos de la protogeneratividad su ramificación como motivación para la diversidad de tradiciones culturales fundamentalmente para la distinción entre historia interna e historia externa es decir entre el mundo familiar y el mundo extraño y su estratificación que permite distinguir entre las comunidades simbióticas y las comunidades o sociedades de metas la consideración de la intencionalidad instintiva nos introduce en la cuestión de la teleología como dice Roberto y cito el conjunto de los instintos configura una disposición innata del yo que está presupuesta en toda constitución ulterior Roberto destaca en este punto la función de autopreservación que es inherente al instinto que implica la protección frente a las amenazas y la promoción de intereses comunes es decir que representa un primer atisbo de racionalidad porque aquí ya tiene lugar el juego entre intención vacía e impresión como función teleológica que apunta a la evidencia y con ella a la legitimación de lo correcto y la eliminación de las correcciones el siguiente tópico se refiere a las subjetividades sociales la mera empatía permite la comunicación e incluso la influencia de unos yoes sobre otros pero la socialidad exige un requisito adicional que es el yo quiero recíproco que implica nexos de acción con fines comunes cuando esto sucede se constituye lo que Husserl llama personalidades de orden superior que también se organizan estratificadamente comenzando por el nivel elemental de la familia la amistad o el matrimonio esto permite pasar a la consideración del mundo familiar el mundo familiar es el mundo circundante más cercano que ha sido adquirido por la propia experiencia está centrado en el propio hogar con sus intereses e incluye tipos empíricos permanentes y a los miembros de la familia a los que une un amor generativo como protoforma del amor al prójimo estas distinciones se aplican a sí mismo a círculos más amplios como los compañeros de familia lo que permite diferenciar entre estos y los extraños a la familia Roberto señala características de este mundo familiar posee una territorialidad sus miembros comparten un fin común y tienen por consiguiente funciones y responsabilidades dentro de él y posee una generatividad propia porque los antepasados no son intercambiables allí se da también el desarrollo infantil y el ingreso a la comunidad de adultos en cuanto susceptible de ampliación su horizonte puede hacerlo en dos direcciones como expansión de lo ya conocido y como encuentro con un mundo familiar extraño por último hay que tener en cuenta el tiempo generativo los análisis de la conciencia del tiempo son complementados por Kusser mediante el análisis de una dimensión temporal pre-joica de manera que se muestra un fluir pasivo y una intencionalidad instintiva que guía el fluir y que depende de una temporalización intersubjetiva responsable de vincular las temporalidades de los cursos singulares se configura así una coexistencia entre las mónadas que se entrecruza con las sedimentaciones y da lugar a la constitución de un mundo temporal de cercanía inherente al hogar con una temporalidad generativa que surge de la síntesis de mi tiempo habitual con el tiempo vital de los conocidos se trata de un tiempo orientado y periódico en función de la satisfacción de necesidades instintivas que se anuncian de manera cíclica el segundo nivel de la historicidad corresponde a la historicidad primero sobre la historicidad originaria que proporciona las condiciones de posibilidad de toda historia se dan las posibilidades de planificación que determinan la efectividad de la historia de este modo la protogeneratividad cede paso a generatividades de orden superior la herencia familiar se torna tradición cultural y la tierra deviene territorio configurado por el ser humano usar se refiere a una generatividad espiritual que se edifica sobre la generatividad de los organismos vivientes sobre la base de formación de metas perdurables que conectan a las generaciones transmitiéndoles sedimentaciones un proceso al que denomina tradicionalización con ello se le añade a la vez un nuevo contenido a la tierra que deviene suelo cultural e implica también una temporalidad histórica de cuño nuevo Roberto describe minuciosamente el proceso por el cual se gesta el a priori estructural de la historia a partir del movimiento intencional de institución de sentido como proto institución de reactivación y de nueva institución que aporta novedad sobre los sentidos ya instituidos la adopción de una tradición puede ser meramente pasiva la famosa razón perezosa o bien resultar de una decisión voluntaria la auténtica originalidad por otra parte la historicidad primera implica también el desarrollo de habitualidades que trascienden las individuales y las intersubutivas de carácter instintivo porque se trata de formaciones que sólo tienen sentido en el seno de las comunidades es decir son intersubjetivas y adquiridas y están vinculadas a la voluntad tales habitualidades generan una predonación en dos niveles ya sea que prolonguen una validez ya instituida o que se orienten a actos futuros bajo la brújula de los intereses los intereses pueden ser individuales y también comunitarios bajo la forma de un cuidado y una preocupación por los otros y junto con los intereses prácticos se cuentan también los intereses teóricos que constituyen la base para la instauración de la actitud teórica el horizonte de intereses delimita una situación vital que puede ser efímera o perdurable determinando en este último caso un interés total que guía la vida en forma unitaria con esto arribamos al concepto de mundo de la vida vale la pena transcribir la definición que nos proporciona Roberto y cito el mundo de la vida es el mundo circundante en el que oramos y padecemos el horizonte de vida para toda nuestra praxis efectiva y posible sea teórica o extra teórica el suelo sobre el que se apoyan nuestros intereses y proyectos y el campo universal en el que se insertan nuestros actos de experiencia conocimiento y acción el mundo de la vida opera en el trasfondo y normalmente no es temático a partir de la noción de interés Roberto deslinda ámbitos en el mundo de la vida apoyándose en consideraciones sobre el horizonte universal efectuadas en el primer volumen por un lado la distinción entre un mundo circundante interno un mundo de la vida externo y el horizonte del mundo más externo que transfiere los rasgos centrados en el cuerpo propio de campo de cercanía entorno próximo y campo de lejanía con sus intereses respectivamente cotidianos culturales y no prácticos por otro lado el mundo de la vida tiene forma espacial temporal y causal el espacio es un espacio cultural como territorio cultural y es inherente a cada comunidad es una espacialidad del nosotros relativa a una corporalidad colectiva como dice Husser en el tomo 39 su temporalidad corresponde a un horizonte histórico de costumbres y tradiciones que configuran una realidad perdurable de orden superior en palabras de Robert un horizonte de acciones compone una unidad de causalidad así frente a la diversidad y aparente relatividad de los mundos de la vida particulares aflora una estructuración a priori que es válida para todos ellos Roberto discute este problema en un apartado especial la historicidad primera es también un ámbito en el que se despliega la razón porque las formas concretas de la praxis intersubjetiva reflejan una coherencia vinculada a la voluntad que permite delimitar un concepto natural de la razón a Roberto le gusta citar el pasaje donde Husser afirma que se trata de cito ahora la prueba y honrosa razón del entendimiento humano naturalizado esto se relaciona con algo que Husser ha sostenido desde muy temprano en su pensamiento a saber el hecho de que la praxis tiene su verdad paralelamente a la teoría en cuanto que se orienta hacia metas y las alcanza son verdades vinculadas estrechamente a la situación y cuya verificación atañe al cumplimiento de intereses prácticos lo dicho permite transitar a otro nivel más alto que la estatificación horizóntica del mundo de la vida se trata de la formación de una comunidad de derecho que remata en la constitución del estado en un primer nivel se encuentra la costumbre como marco regulativo de la comunidad que viene exigido desde afuera en un segundo nivel también exigido de manera exterior aparece el derecho que se muestra como norma reguladora según fines capaz de crear sobre el presupuesto de la libertad formas de prohibición asociadas a la coacción y al castigo de ahí la formación del estado en sus dos variantes el estado natural y el estado artificial pero en ambos casos estamos en un ámbito preético lo que significa que el estado no es la última figura en esta estatificación porque su validez está sometida al enjuiciamiento ético por eso aparece un tercer nivel el de la o comunidad virtuosa semejante a la costumbre porque conlleva un aspecto de deber y semejante al derecho porque lo mueve una racionalidad sujeta a fines pero donde las valoraciones y los juicios tienen carácter recíproco esta reciprocidad proviene aún de un mandato exterior el coro ético o el uno que señala lo moralmente correcto carece aún de la autodeterminación que distingue a la comunidad ética auténtica y como cabe esperar a las subjetividades de orden superior que conforman el mundo de la vida práctico guiado por intereses y metas les corresponde una forma propia de la temporalidad el tiempo comunitario o tiempo histórico cada una de las dimensiones temporales pasado futuro y presente recibe una figura nueva propiamente intersubjetiva el recuerdo se extiende más allá del individuo porque incorpora aspectos nunca vividos y transmitidos por nosotros el futuro comunitario se vincula con el querer de la voluntad los intereses y las metas perseguidas porque producen una serie temporal que puede ser planificada y el presente media entre un pasado abarcable con la mirada y un futuro previsto como horizonte de esos intereses por último el tiempo histórico no se opone ni se confunde con el tiempo de la naturaleza sino que más bien se funda en él es decir constituye una ensambladura que puede advertirse con claridad en la datación de los acontecimientos que tienen carácter intersubjetivo pero se basan en los mojones temporales proporcionados por la naturaleza la segunda historicidad es un nivel superior que caracteriza según Husser a la cultura filosófica y científica frente a las comunidades pre filosóficas se trata de una cultura bajo ideas de infinitud donde tradición generatividad y territorio adquieren nuevas figuras que se presentan en una doble manifestación de manera teórico racional como comunidad de la verdad y de manera ético racional como comunidad del amor la primera la comunidad de la verdad ha tenido su origen en Grecia durante los siglos séptimo y sexto antes de Cristo y corresponde a la aparición de la filosofía motivada como ya lo mencionó también Germán por una curiosidad universal un que conduce a examinar el mundo a tematizarlo más allá de los intereses prácticos particulares surge así una orientación hacia metas infinitas una actitud abierta a todos los seres humanos guiada por la intención de conocer el mundo verdadero frente a las representaciones de los variados mundos de la vida en contraste con la necesidad primera que comprende humanidades cerradas infinitas cuyas creaciones tienen una existencia pasajera la segunda historicidad abarca sociedades abiertas cuyos objetos son ideales y por consiguiente idénticos y omni temporales además lo que se constituye de este modo en esta idealidad puede ser la base para producciones de orden superior y hacia el infinito y por eso no le corresponde una verdad situacional sino una verdad incondicional y por último cada verdad alcanzada es relativa pero se orienta a polos infinitamente lejanos y en eso constituye la incondicionalidad entramos en el ámbito de una generatividad racional esta reorientación de la actitud que caracteriza al ver teórico puede tematizar el mundo al servicio de los intereses prácticos o bien puede operar una cierta epogé que convierte a quien la efectúa en un espectador desinteresado del mundo pero hay todavía una tercera actitud destaca Roberto que puede entenderse como una radicalización de la epogé recién mencionada y que es capaz de llevar a cabo una crítica universal de toda la vida y que apunta a la idea de una humanidad en absoluta autorresponsabilidad sobre la base de intelecciones teóricas absolutas sus metas por consiguiente ya no son finitas sino infinitas con esto se asocian tres aspectos de la teleología en referencia a la idea las ideas finitas de la comunidad prefilosófica las ideas infinitas propias de la generatividad racional como teleología interior y las ideas filosóficas en su proyección sobre la vida humana Roberto defiende la idea de que esta nueva comunalización filosófica nacida en Grecia y propagada en Europa no debe entenderse geográficamente porque tiene la estructura de una supranación que corresponde a un espíritu de cultura universal con la ciencia y la filosofía aparece la distinción familiar a todos nosotros gracias al texto de la crisis de las ciencias europeas entre las verdades subjetivos relativas y las verdades lógico objetivas Roberto discute lo que en esta misma obra la crisis en su famoso parágrafo noveno usa la llamada la sustrucción del mundo de la ciencia respecto del mundo de la vida reivindicando el valor de la intuición frente a la pura idealidad abstracta en este contexto surge naturalmente la pregunta por el mundo en sí que la interpretación de la ciencia moderna ha considerado como su adquisición más alta Roberto analiza siete perspectivas en relación con la construcción de un mundo en sí la seduzo brevemente nomás el mundo como horizonte universal las representaciones de mundo la estructura formal general de mundo la forma individual del mundo lo idéntico en la síntesis de diversos mundos la idea de mundo y el mundo en sí construido por las ciencias estos temas se corresponden con aspectos tratados en el primer volumen de la trilogía como cierre de esta sección Roberto repasa los momentos fundamentales de la historia de la filosofía tal y como la ha interpretado Husserl la historia como historia de hechos sustenta otra historia más profunda y significativa dice Roberto que comprende ideas como fuerzas históricas y una teleología que la conduce desde su interior sus protagonistas los filósofos muestran una vocación de seguir el mismo proyecto inaugurado en la propia institución en palabras de Husserl tienen el presentimiento o el vislumbre de una meta idéntica que creen poder alcanzar los momentos capitales de esta historia comienzan con Sócrates y Platón se renuevan en la modernidad gracias a Descartes y abren el camino al escepticismo a la monodología de Leibniz y a la introducción kantiana del planteo trascendental que lleva a su vez a un último nivel de historicidad racional con la propia fenomenología la fenomenología toma conciencia de la razón absoluta de su devenir y de la necesidad de desplegarla en la totalidad de sus dimensiones bajo la autorresponsabilidad individual y de la comunidad de filósofos la segunda figura de la historicidad racional corresponde a la comunidad del amor Roberto examina sucesivamente las bases para una ética proporcionadas por la axiología y la práctica tanto formales como materiales así como por los valores personales como su estrato superior luego se refiere al horizonte vital personal cuya meta es la felicidad y el horizonte interdispectivo que culmina en una particular comunidad de orden superior si la dimensión teórica de razón se dirige ante todo a la comunidad de la verdad la dimensión axiológico práctica se orienta hacia la comunidad del amor frente a los estadios previos de la socialidad es decir la costumbre el derecho y la costumbre virtuosa la comunidad ética se funda en el hecho de que el yo es sujeto del amor el amor se muestra en una gradación que va del amor instintivo al amor personal y culmina y culmina en el amor por todos los seres humanos y así como en el caso de la verdad la intención puede llegar a la planificación en un horizonte donde cabe su confirmación o su decepción así también paralelamente puede alcanzarse en el amor una armonía no objetiva que cabría describir como una unidad dual una zwei hay distancia rasgos distintivos del amor son la amplitud y la permanencia del horizonte en una síntesis de polos donde cada uno se une libremente a los otros reconoce sus valores y los convierte en valores propios como afirma Roberto y cito el otro se encuentra permanentemente en el horizonte de mi vida y yo en el horizonte de la suya por último Roberto tiene en cuenta lo que denomina vicisitudes de la acción ética donde cuentan las condiciones inciertas y adversas en que el sujeto individual afronta la acción y los procedimientos para alcanzar la meta de una comunidad ética permítaseme a modo de cierre para frasear lo que consigné en la reseña sobre el primer volumen de la trilogía publicada en el primer número de acta mexicana de fenomenología se trata y lamento citarme a mí mismo una obra largamente esperada que con precisa y concisa maestría colma un vacío profundo en la investigación fenomenológica aporta claridad y distinción en temas oscuros o poco transitados disuelve funestos malentendidos y propone nuevas tareas infinitas para los fenomenólogos presentes y futuros muchas gracias muy bien muchísimas gracias a a Luis por la presentación completísima una lectura que que denota el conocimiento desde luego de la tradición fenomenológica con sus categorías y términos y por otro lado que denota el conocimiento no sólo del contenido de la de la trilogía de Roberto Walton sino de su itinerario filosófico en conjunto sí claro destacar esta cuestión de que efectivamente sobre la noción de horizonte no hay prácticamente nada y eso constituye una de las aportaciones mayores en el sentido general luego vienen pues claro las dosas que se hicieron me parece que una lectura complementaria a la que hizo Germán en el sentido del énfasis que se le puso a determinadas temáticas mayormente donde Germán se hubiera centrado en el ámbito ético religioso teológico bueno teodicidad como dijo él y por el otro lado acá el énfasis se dio por el lado de la historia y finalmente culminando en esta cuestión del tema del amor bueno dicho lo cual voy a proceder a darle la palabra al querido maestro doctor Walter Walton que más allá de las cuestiones curriculares que todos conocemos de su carácter digamos de fundador de los estudios fenomenológicos en el continente prácticamente y de la gran cantidad de publicaciones que tiene de una cantidad de libros de los cuales esta de la en su enticidad la trilogía pues es una punta del iceberg de una serie de escritos previos pero más allá de esto decir que Roberto Walton es además bueno yo así lo considero y creo que muchos de aquí lo haríamos así un paradigma del ideal filosófico en particular fenomenológico porque es un ejemplo de equilibrio entre la erudición y el pensamiento original donde la primera es un medio es un medio él mismo lo asume como tal pero una herramienta que se subordina desde luego al segundo pero que no es estigmatizada como ocurre en muchos medios en determinado momento por posiciones un tanto extrañas siendo consciente que repito por sí misma no sirve para lo que el filósofo en particular el fenomenólogo tiene como tarea que es la que asume como horizonte último de su quehacer el propio Roberto Walton dicho lo cual le voy a ceder la palabra a Roberto Walton saludándolo calurosamente desde México en este caso y pues lo escuchamos lo escuchamos Roberto muchas gracias a todos gracias a Germán y a Luis ante todo Germán mi editor Luis mi primer doctorado en Husser por haber aceptado la presentación gracias a Eduardo por sus palabras extiendo el agradecimiento a los organizadores por haber pensado en esta suerte de presentación de mi obra y a todos los que asisten a esta reunión a la distancia mi respuesta a Germán en torno del problema de la dación de Dios como fenómeno el texto de Germán está pleno de interrogantes significativos e incitantes que agradezco porque dan que pensar sobre cuestiones sin las cuales como él dice la filosofía solo es y menos su trabajo comienza con una cita de Husser sobre la motivación de la lectura del Nuevo Testamento para encontrar el camino de Dios por medio de la ciencia extrema o rigurosa por mi parte comienzo mi respuesta con otras dos afirmaciones de Husser una dice que cito el final de mi vida filosófica anhela la última conclusión religioso filosófica la otra señala que cuanto más anciano llego a ser tanto más me atrae profundizar las preguntas de la fe y luego pensar científicamente sobre ellas en la pura contemplación interpreto que estas afirmaciones sin dejar de suponerla indican un camino para la complementación de la ciencia rigurosa para considerar la cuestión de la dación de Dios es preciso avanzar en una serie de pasos relativos a la naturaleza de la experiencia de Dios esos pasos tocan a lo que Germán generosamente me atribuye un tratado de teodicea es decir un estudio sobre lo que se puede decir racionalmente sobre Dios sin el presupuesto ontológico de su existencia y sin el presupuesto epistemológico de la revelación mi intención es ver que los pasos indicados concluyen en la afirmación de la existencia de Dios y en la conveniencia recurriente a la física o filosofía segunda voy a resumir los pasos sin entrar en sus detalles el primer paso es el de la posibilidad de una experiencia de Dios en el plano de la razón teórica Dios no es objeto de experiencia sino una idea que se da como tal mediante una proyección que se basa en el continuo acrecentamiento axiológico si pasamos al plano de la razón emocional como segundo paso Husserl habla de experiencia teleológica y argumentación teleológica respecto de una teleología del mundo una evidencia del ánimo anticipa un sentido anímico y volitivo del mundo en razón de que la consideración del conjunto de la vida proporciona cito todas las esperanzas en una progresiva elevación y satisfacción así se se constituye una en términos de Husserl una intencionalidad afectiva de la segura esperanza que anticipa el futuro tercer paso el sentimiento moviliza la voluntad valorando las metas cada ser humano advierte una oscura voluntad de vivir y procura perfeccionarla aun cuando no alcance la perfección la teleología existe antes de que se tome conciencia de ella y se la convierta en fin explícito de la voluntad otro paso de la argumentación concierne a la voluntad absoluta la anticipación del ánimo que surge con una visión de sobrevuelo sobre la vida humana se asocia con dice Husserl una significación de eternidad en el sentido de la efectivación de valores externos e implica creencia en el sentido eterno y la providencia divina sobre todas las irracionalidades quinto paso hay una motivación interior en virtud de la cual según Husserl los hombres podrían efectivizar un mundo divino en su libertad por cierto ellos mismos por gracia divina por la que ellos deben ser motivados y dispuestos a aspirar a tal cosa con la más elevada conciencia y fuerza de voluntad indicados los cinco pasos involucrados en una argumentación teleológica y teológica me detengo en la cuestión de la facticidad cuyos avatares dan lugar precisamente a esa argumentación Husserl dice que la filosofía debe construir el sentido en relación con la irracionalidad del facto al respecto es posible seguir dos caminos uno concierne a la utilización de la fenomenología constructiva en relación con los fenómenos planteados por la facticidad y el otro al alcance del ámbito de análisis de la facticidad primero una metafísica que se inspire en la fenomenología constructiva no puede recurrir a procedimientos arbitrarios en el sentido de una producción de la fantasía no puede ser el paso del factum al fictum con la suplantación del primero por el segundo sino que la construcción debe estar motivada por cuestiones suscitadas por lo dado en la intuición esto significa según la presentación de Fink que la construcción sólo puede obtener dignidad cognoscitiva a partir de un estudio previo que proporcione un abaste para suscitar problemas respecto de lo no dado y estos problemas están planteados por la dación de la idea el sentido emotivo y volitivo del mundo y la motivación divina es importante señalar que en la aplicación de un método constructivo a problemas metafísicos inherentes a la practicidad no cabe partir de otros supuestos teóricos que no sean los establecidos por la filosofía primera de Husserl como ontología reguladora de una reflexión metafísica debe mantenerse firme el principio de que sólo después de haber seguido los caminos de la filosofía primera y efectuado un esclarecimiento eidético del mundo de la conciencia y de la correlación entre ambos puede efectuarse el acceso a problemas que se han de tratar en el terreno de la filosofía segunda la filosofía primera no deja de ser la condición de posibilidad de todos los análisis fenomenológicos como observa Germán la metafísica como filosofía segunda que llega a lo más radical porque ha tenido como soporte la filosofía primera la que nos da cuenta de la subjetividad trascendental constituyente de sentido pero también creo que es posible compatibilizar los fundamentos expuestos en el primer tomo de la trilogía con las tesis sobre Dios expuestas en el tercero si nos atenemos a las indicaciones del artículo para la enciclopedia británica la filosofía segunda o metafísica se ocupa del universo de los facta o de la intersubjetividad que los abarca a todos sintéticamente e incluye en ella los problemas más elevados y últimos esto es los problemas metafísicamente teleológicos los problemas éticos los problemas histórico filosóficos en una caracterización anterior la metafísica queda limitada a dice Husserl todo el mundo el tema universal de las ciencias positivas obtiene una interpretación metafísica lo que no significa otra cosa que una interpretación detrás de la cual no tiene sentido científico buscar otra ahora bien más allá de los hechos aportados por las ciencias positivas los hechos religiosos pueden también ser considerados para la explicitación de la motivación la evidencia y la anticipación del ánimo a fin de esclarecer una disciplina que se ocupa de la realidad efectiva y tiene entre sus temas como indica un texto de 1911 una teleología y teología empírica lo que se añade con el análisis de los hechos religiosos no modifica la posición trascendental inicial sino que contribuye a la ampliación del enfoque sobre la facticidad al incluir en la correlación entre la conciencia y el mundo la excedencia extrema de los contenidos de ciertos fenómenos estos aportes preparan para la teleología fomentando modos de comportamiento que gravitan en esa dirección según Husserr la religión ha de ser considerada dentro del ámbito de la ontología que se ocupa de la esencia de los fenómenos no los contempla en el ámbito de la metafísica que se ocupa de los hechos y de la teleología y coherencia que caracteriza la experiencia fáctica como se desprende de su carta a Rudolf Otto de 1919 ante todo sería necesaria una radical separación entre el factum contingente y eleidos sería necesario el estudio de las necesidades esenciales o posibilidades esenciales de la conciencia religiosa y sus correlatos me parece que el metafísico teólogo en el señor Otto se ha llevado con sus alas al fenomenólogo Otto la inclusión de los hechos de la religión en una reflexión metafísica de carácter constructivo permite tener alas en relación con nociones como el sentido anímico y volitivo del mundo la motivación divina en relación con el acrecentamiento de valor Jusel ha dado un primer paso en el caso del mandato ama a tu prójimo como a ti mismo que coloca en el centro de sus consideraciones éticas análogamente la afirmación antes que me llamen responderé ha motivado las reflexiones de Levinas sobre una cultura de la trascendencia la enseñanza de que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia ilustra la lógica de la equivalencia de Ricard la declaración mi reino no es de este mundo es una guía en las tesis de Henri sobre una fenomenicidad ajena al mundo Marión ha fundado su lógica del amor en referencias al amor de Cristo que excede todo conocimiento las referencias bíblicas implican en cada caso una guía para el tratamiento de la relación entre motivación divina y libertad humana esclarece en la idea juzarricana de realizar en valores finitos el acercamiento a un valor infinito en este contexto de construcción de sentido Levinas habla de un infinito que no es solo que no solo es el no respecto de lo finito sino también el en de lo infinito en lo finito Ricoeur se refiere a una incidencia de la sobreabundancia en la equivalencia Henri defiende una autoafección absoluta que opera en la base de la autoafección humana y Marión indica que el amor finito del hombre se aprende con un sentido unitario a partir del amor infinito de Dios no siempre estas afirmaciones responden a un entrelazamiento de filosofía y religión pero en todos los casos se expresa la presencia de lo infinito en lo finito de esta manera las contribuciones de la fenomenología post-huserliana permiten dar mayor alcance a la visión huserliana de un Dios admitido en la voluntad racional por el yo individual que se ha abandonado a sí mismo según expresiones de huserl se trata de un ahondamiento de la cercanía mencionada por huserl en un manuscrito que lleva al encabezamiento cercanía de Dios y lejanía de Dios ahí dice huserl ser conducido por Dios avanzar hacia Dios soy guiado por Dios y me siento albergado en la criaturidad de Dios cuando efectuando actos de la libertad me sé en buen camino inversamente un sentimiento de indignidad es generado por la oscuridad de las propias metas y de los medios para llegar a ellas y con la falta de cumplimiento libre de las intenciones espontáneas se produce entonces una valoración negativa de las propias fuerzas y capacidades y con posterioridad es posible reflexionar sobre esa situación personal y superarla dice huserl a partir de mí estoy unido con Dios porque camino por los caminos de Dios eso fue la gracia divina tengo también en cuenta la siguiente afirmación de huserl en lo infinito coincide en filosofía la que llega a ser cada vez más concreta y la teología la que llega a ser más filosófica por tanto la atención a hechos religiosos en la tarea infinita de alcanzar cada vez mayor concreción no implica un plano de trascendencia completamente desligado del plano de la inmanencia no hay un salto sino un pasaje cuyo curso se va preparando en un camino previamente recorrido respecto de la cuestión de la absoluta inmanencia de la conciencia y la doble relación inmanencia trascendencia cabe recordar que el huserl en el parágrafo 58 de ideas 1 caracteriza a dios como un absoluto en un sentido totalmente distinto del absoluto de la conciencia y como algo trascendente en un sentido totalmente distinto de lo trascendente en el sentido del mundo y en manuscritos de 1934 reitera que se trata de un absoluto en un sentido nuevo supramundano suprahumano supratrascendental subjetivo no obstante el contraste entre dios y lo mundano humano no impide sin disolver la particular absolutez y trascendencia de lo absoluto tender puentes entre dios y el ser humano por vía de la anticipación del ánimo del lado subjetivo y de la motivación del lado divino por tanto lo que se hace necesario como tema de la filosofía segunda es reforzar esta anticipación y motivación Germán termina su escrito con el siguiente dilema en fin queda como cuestión si la práctica rigurosa de la fenomenología como doctrina y como método exige la aceptación de un presupuesto de revelación o si por el contrario la práctica misma de la fenomenología exige el reclamo de la absoluta inmanencia de la conciencia de la donación plena de la plenitud del ver y en consecuencia habría que abandonar esta aspiración de compatibilidad de la razón y de la revelación mi respuesta a sus muy profundas observaciones se orienta según los siguientes puntos de vista primero Dios se da como fenómeno con la aclaración de que se trata de un fenómeno único dado con una evidencia a la vez intelectual emocional y volitiva y sujeto a una motivación que opera en nosotros no solo hay una plenitud del ver sino una plenitud del sentimiento y de la praxis que se nos manifiesta en la anticipación del año segundo la revelación no es un presupuesto sino un complemento enriquecedor para el análisis de cuestiones planteadas por Husserl en términos de la conducción divina el consejo de Dios la admonición de Dios y el contacto y unidad en el llamado de Dios la fenomenología de la religión debe por consiguiente ir más allá de un análisis idéntico e introducirse en la metafísica o filosofía segunda tercero la razón es compatible con la revelación porque siempre queda firme el trabajo racional realizado en la filosofía primera además una revelación interior en la motivación divina prepara el camino sino para ser complementada no subordinada ni presupuesta en la revelación histórica como dice Michel Henry habla de Cristo no podría reconocer las escrituras si algo divino no hablara ya en mí muchas gracias Germán por estas observaciones que llevarán mucho tiempo más para ser analizadas muchas gracias paso entonces a la presentación de Luis Luis ofrece una presentación de los dos primeros tomos que además de ser minuciosa y clara es muy certera y me deja poco que decir señalaré solamente mi énfasis en algunas motivaciones fundamentales que suscitaron mi interés y en algunos rasgos fundamentales por medio de los cuales traté de describir los horizontes hay textos fundamentales en este proceso vinculado a mis primeras lecturas de Husserl se encuentra el parágrafo 35 de Ideas 1 donde se habla de aquella notable modificación que hace pasar la conciencia en el modo del volverse actual a conciencia en el modo de la inactualidad y viceversa una vez es la conciencia explícita por decirlo así la otra conciencia explícita meramente potencial otro pasaje significativo se encuentra en el parágrafo 49 de la crisis en la que Husserl recuerda el fragmento 45 de Heráclito nunca encontrarás los límites del alma y aun si recorrieras todos los caminos un fondo tan profundo tiene ella Husserl añade cada fondo alcanzado remite de hecho a fondos y cada horizonte abierto evoca nuevos horizontes además declara en el origen de la geometría que el horizonte tiene una estructura esencial que debe ser desvelada por medio de una interrogación metódica que nuestro saber latente y universal acerca del horizonte ha de ser explicitado sistemáticamente y que tal explicitación nos dice no debe permanecer en un discurso superficial y vago sino que debe acceder ella misma a un modo de cientificidad Husserl observa también que los horizontes necesitan de la aclaración según principios y que la fundamental teoría de los horizontes debe ser cuidadosamente desarrollada he intentado desvelar esa estructura esencial de la horizonticidad mediante oposiciones que se entrecruzan como unidad multiplicidad potencialidad actualidad inmediatez mediación vacío plenitud determinación indeterminación infinitud infinitud y luego he procurado relacionar esta estructura con una valoración del sujeto y una caracterización de la razón y la teología en lo que concierne a la valoración del sujeto una explicitación de la horizonticidad contribuye contribuye a mostrar al sujeto como centro de procesos de manifestación explicitación legitimación espontaneidad historización y teleológica con ello procuro sustraerlo a su exilio según la expresión de Rosemary si bien nos lleva más allá de lo egológico a la intersubjetividad la explicitación de los horizontes pone de relieve por otro lado la subsistencia del punto de partida en el desvelamiento de implicaciones intencionales la subjetividad se revela como un centro de manifestación Husserl describe una compleja estructura que va de la conciencia de un objeto a un entramado de múltiples horizontes y remisiones de horizontes primeros a horizontes ulteriores de modo que el mundo previamente dado se ha de poner de manifiesto a partir de cada cosa experienciada el desvelamiento de los horizontes coincide con la revelación de un mundo que se transforma permanentemente y sin embargo permanece en forma unitaria de un modo no temático en la captación de los cínculares así la explicitación sistemática coincide con el desvelamiento de la intencionalidad con que está constituido un único mundo Luis ha recordado mi énfasis en la unicidad la unidad y la armonía del mundo y ha señalado cómo estas notas se relacionan con los contrastes entre el horizonte universal y la representación del mundo la forma del mundo frente a su tipo particular de totalización y el desenvolvimiento de las experiencias entre un suelo y una idea un centro de explicitación parte del mundo inmediato y lo extiende en virtud de un mundo latente por patencia se entiende el ámbito de lo que se manifiesta en las experiencias ya sea de un modo temático o no temático y por latencia el ámbito al que apuntan remisiones intencionales vacías en el que se distingue un horizonte de cognosibilidad y un horizonte de incognosibilidad la explicitación de los horizontes mediatos en la efectuación de la reducción es decir el desvelamiento de los horizontes de presuposiciones trascendentales permite a Husser lo que nos ha sido recordado por Javier San Martín afirmar que si la fenomenología ha efectuado su obra y ha abarcado la estructura universal del ser y del mundo entonces se concibe también el sentido del método de la epogé que al comienzo debía permanecer incomprensible y de ese modo el desacimiento o abstención de la posición del mundo queda sistemáticamente según Husserl superado el sujeto es también un centro de legitimación debido a su apertura y su estructura indeterminada la horizonticidad permite la convergencia sintética en que se sustenta la racionalidad esta verificación solo puede acontecer en última instancia en un curso individualizado de experiencia puesto que este proceso solo puede tener lugar en última instancia en un curso de la vida individual se da un centramiento en el ego de modo que cada sujeto es el punto en torno del cual gira la legitimación el horizonte funda la posibilidad de una apertura para nuevas experiencias y acciones respecto de las cuales el sujeto es un centro de espontaneidad posibilita una libertad respecto de las situaciones mundanas por medio de anticipaciones que emergen siempre de nuevo y pueden orientarse a modificar el presente heredado el yo activo es práctico en todas sus acciones siempre hay un movimiento práctico que intenciona algo y se orienta a alcanzarlo así la praxis tiene una primacía en las conferencias de 1917 sobre Fichte Husserl escribe ser sujeto es es ego es eo ipso tener una historia un desarrollo ser sujeto es no solo actuar sino necesariamente también progresar de acción en acción progresar del producto de la acción a nuevos productos en un nuevo actual se añade por tanto la condición de centro de historización en su estructura de determinación la horizonticidad explica experiencias y convicciones sedimentadas que separan a cada sujeto de los demás a través de un estilo único que no puede ser intercambiado porque responde a la historia de cada uno puesto que se enfrenta con un mundo de experiencia de un modo exclusivo para él en virtud de sus habitualidades adquiridas con su consiguiente horizonte de cognoscibilidad el sujeto es también un centro de historización una convergencia de centros individuales en una historización colectiva da lugar a habitualidades sociales o tradiciones la indeterminación de los horizontes coloca al sujeto en medio de un proceso infinito y lo convierte en un centro de teleología el análisis juzaliano consiste en el desvelamiento de una génesis de sentidos como construcción escalonada de operaciones subjetivas de modo que en un nivel más elevado se encuentran fenómenos que ya emergen en los niveles inferiores de una arquitectura de sentidos la vida misma de la conciencia motiva la teleología en tanto tiende a efectuar síntesis intencionales constituye el mundo como un sistema unitario de polos de identificación concordante y a partir de estos procesos motiva la extrapolación de ideas metas y normas de verdad así como todo objeto y todo acto se encuentra en medio de horizontes infinitos todo valor y toda meta es un ideal relativo que se encuentra situado en horizontes infinitos y sobre la base de ellos lleva en sí el sello de la infinitud porque apunta hacia el ideal absoluto de perfección Pussell escribe la cadena infinita de metas fines y tareas no puede ser inconexa porque de lo contrario el yo no sería un yo de lo contrario cada logro la satisfacción de una primera tarea no motivaría una nueva tarea y así sucesivamente cada meta es un telos pero todas las metas deben converger en la unidad del telos esto es en una unidad teleológica y esto solo puede ser el fin moral supremo ahora bien el desarrollo el desarrollo teleológico está expuesto a todo tipo de contingencia a este destino cabe oponer como dice Husserl el heroísmo en el persistir a pesar de acumulados infortunios o el heroísmo de la razón esta actitud adquiere el valor de un ejemplo tanto para la vida de los otros como la propia vida en el caso de futuras circunstancias aseales con la teleología universal no se alude a un proceso inexorable ni a una fantasía sino a un requerimiento filosófico se trata según Husserl de una idea práctica que se ha de realizar efectivamente paso a paso en un trabajo científico que progresa al infinito el cumplimiento de las metas racionales depende de la posición tomada por los individuos y por ende del comportamiento práctico de la comunidad de morales la finalidad de Husserl es una educación racional regulada por normas de la libertad como parte fundamental del desarrollo según sucesivos estadios de perfección de una razón humana progresiva la razón es una capacidad que nunca puede cesar nunca puede estar completamente ausente dice Husserl aun cuando no se desarrolle por motivos fácticos Husserl señala que cito la humanidad puede adoptar por más que ninguna realidad histórica anterior haya ocurrido así la figura unitaria de la razón práctica la de una vida ética no interesa el hecho de que los hombres no se hayan propuesto hasta el momento estas metas racionales porque lo que está en juego lo que está en juego es la posibilidad de una existencia humana en la cual el hombre se plantea este fin último y adquiere de manera intelectiva certeza de la necesidad de captarlo y de querer sujetar toda su vida a él en el capítulo final del segundo tomo señalaba que los análisis de la teleología histórica no habían considerado el sentido último de la afirmación la historia es el gran factum del ser absoluto y las últimas preguntas las cuestiones metafísicas y teleológicas últimas son idénticas con las preguntas por el sentido absoluto de la historia anunciaba anunciaba así una ulterior exposición sobre la historicidad y la metahistoria que se ocuparía del modo en que la filosofía debe construir el sentido en relación con la irracionalidad del facto asimismo en los dos capítulos finales del tercer tomo esbocea un horizonte metafísico y religioso que es central en las observaciones de Germán quedó como la tarea ulterior de un nuevo libro la explicitación más precisa del modo en que se puede ampliar la planificación de las referencias intencionales de la fenomenología trascendental en temas como el ideal de perfección el sentido anímico y volitivo del mundo la providencia divina y la motivación interior esto requiere el recurso a una fenomenología de la religión que incorporada al análisis de la facticidad contribuye a llevar al extremo a sobreabundancia ya presente en cualquier fenómeno en virtud de sus horizontes y la consiguiente excedencia inabarcada es una manera de subrayar puentes que como dice Luis he tendido entre muchos puntos de vista tradicionalmente enfrentados muchas gracias muchísimas gracias a Roberto Walton por su intervención como siempre maravillosa brillante que nos deja pensando muchísimo en virtud de la respuesta de la respuesta que da a las intervenciones de los colegas y que esclarece el panorama digamos de la intención presentada en esta reflexión sobre en particular sobre la trilogía mencionada y que además pues seguramente a todos nosotros nos sirve nuevamente de impulso de acicate para continuar en esta senda que es ejemplar y que pues justamente en el transcurso de estos días trataremos de absorber de la mejor manera en este congreso de CLAFEN muy bien gracias no sé si Carlos Vianha o alguien de los organizadores tenga alguna cosa que decir bueno si una cuestión muy rápida y muy puntual muchísimas gracias doctor Walton por su presencia y pues creo que hablo en nombre de todos al reiterarle la gratitud por su trabajo en pro de la fenomenología y en pro de nuestra comunidad latinoamericana filosofar como usted lo hace a tan alto nivel en nuestra propia lengua es un privilegio muchas gracias a todos pues vamos a comenzar con muchas gracias a ustedes por esta reunión muchas gracias muchas gracias muchas gracias de verdad doctor Walton bien siguiendo con el con el cronograma con el cronograma